Es preciso conocer. Comienza la revista Impacto. Sí, el saludo de siempre y la invitación a que permanezca junto a nosotros durante los próximos 42 minutos de actualidad y novedad. Como dice mi colega y amigo Carlos Ernesto Chaviano, este es el programa de mayor impacto en Perla Visión. Mantenga la sintonía. Gracias. Comienza la revista Impacto. Acerca de la estrategia de desarrollo territorial, hemos conversado en otros momentos aquí en nuestro programa Impacto y hemos dialogado acerca de la actualización que progresivamente se hace de este documento. Y lo escogimos precisamente porque en inicio de 2024 cobra una relevancia total. Usted puede participar en el programa, como siempre, si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351 8335 o mediante la aplicación interactúa con Perla Visión. Sus criterios serán escuchados con pendiados y, por supuesto, lo compartiremos con mis invitados que ya se los presento. Las buenas tardes para el Máster en Ciencias, Carlos Díaz Ramos, jefe del Departamento de Gestión Estratégica de la Dirección de Desarrollo Territorial y el Máster en Ciencias, Nelson Guillermo Suárez Díaz, especialista de la Dirección de Desarrollo Territorial. Para ambos, un placer que nos acompañe en el programa. Casi colegas y amigos, ¿verdad? Por muchos años. Por muchos años. Vamos a tomarnos unos minutos para conocer qué dicen nuestros coterráneos acerca de 2024. Y enseguida estoy con usted. 2023 fue un año de mucho cambio. Me tuve que salir de mi zona de confort e incorporarme en nuevas actividades. Ahora mismo me encuentro en pleno crecimiento profesional en un ámbito diferente al que yo ejercía. Y nada, voy aprendiendo poquito a poco e ir creciendo en conocimiento y en experiencia. Ha sido un año de superarse, de nuevas capacitaciones, de buscar nuevos retos, que desde el punto de vista laboral es importante siempre mantener la superación. En el 2023 fue un año que me fue bien. También pude mejorar como editor, mejorar mi labor académica también. Subí muchos promesos de la universidad. Tuve trabajos premiados en el festival de televisión. Asumí nuevos programas, nuevos proyectos. Yo he tenido un 2023 bien exitoso, con un buen desempeño en mi trabajo. En lo familiar, ni se diga, súper bien. Bueno, en la universidad participé en el festival de artistas aficionados cantando. Me ha ido bastante bien con las pruebas. Y respecto a mi vida personal, bastante bien también con mi mamá. Ahí estamos juntas en la casa, nos ayudamos. He crecido profesionalmente, ya que ahora me incorporé al nuevo departamento de programación del canal. Y es un nuevo reto para mí. Bueno, en el 2023 realmente tuve muchísimos retos. Tuve serios problemas personales, tuve pérdidas en mi familia. Pero tuve cosas buenas también. Me hicieron un homenaje muy bonito aquí en Perlavisión. Por el aniversario del canal y por mis años de trabajo en este canal, que casi son 21 o 22 años más o menos. Recibí mucha alegría con ese homenaje que me hicieron aquí en el telecentro. Ha sido un año fructífero para el trabajo. He tenido, han habido compañeros que se han ido del canal. Y son pérdidas de las amistades que uno conserva. Pero también han entrado otros compañeros nuevos. Y eso es lo bueno de la vida. Unos se van, otros vienen y todo continúa. Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber. Somos actualidad, novedad y mucho más. Revista Impacto. El mayor informativo de Perlavisión. Bueno, decían nuestros coterráneos, como les ha ido en el 2023, y ya estamos en el 24. Primer programa de 2024 de la revista Impacto. Y por supuesto, teníamos que dedicarla al desarrollo territorial. Porque si ha estado al tanto de las informaciones en estos últimos días, se le concede una importancia enorme al desarrollo de cada uno de los municipios que tendrán autonomía incluso. Y mi primera pregunta para mis invitados, Carlos, Nelson. La estrategia territorial, o sea, la estrategia de desarrollo territorial de nuestra provincia, es el compendio de estas estrategias municipales? O sencillamente, se armonizan los intereses de los municipios para que entonces la provincia tenga su estrategia de desarrollo? Oye, es mejor explicarlo tomando la segunda expresión. Es el resultado de armonización de intereses. Porque si entendiéramos que compendia en el sentido aquel de que es una suma de las estrategias municipales, entonces no estaríamos entendiendo bien cuál es la esencia de este proceso. Pero sí es más el resultado de la armonización. Y evidentemente, Boris, para armonizar, tú tienes que beber de esas estrategias de desarrollo municipal. De alguna manera también tienes que compendiar. Todo esto que estamos explicando, ya es bastante conocido para algunos sectores, muy vinculados a estos asuntos de la gestión de la administración pública, pero quizás no para el ciudadano. Y es que los roles de la provincia y los roles de cada uno de los municipios que la integran ha cambiado. Y ha cambiado desde la constitución y todo el cuerpo de leyes que se derivan de ella. Y por lo tanto, hacer una estrategia de desarrollo territorial es también una forma de ajustarte a lo que la constitución y las leyes dicen de qué debe gestionar un gobierno de una provincia para que éste no termine suplantando o lesionando la autonomía del municipio. Claro. Nelson, digamos que, bueno, tú eres el comunicador, digamos, tú atiendes la comunicación. ¿Cómo llegar entonces a los intereses de cada municipio a, digamos, establecer líneas estratégicas de desarrollo en cada municipio y entonces traerlas hasta la provincia y lograr esta armonización? Sí, como ya Carlos nos habías explicado, es un proceso de armonizar, tanto mirando hacia los municipios, pero también mirando al país. Entonces, en este proceso de armonización, las líneas estratégicas que emanan de la provincia es un resultado de mirar hacia los municipios, ver esa línea y ver cómo se coloca la provincia, cómo armoniza aquellos intereses que son de interés para el territorio, y cómo mirar al país, colocar, como dice la Constitución, Susano Juicio, en el proceso de armonizar interés. Sí, fíjate, pero a ver, mi pregunta va en el sentido de cómo llegar, porque, bueno, en esta estrategia tienen que estar los intereses del ciudadano, están los intereses míos, los intereses suyos tienen que estar en esta estrategia. ¿Cómo llegar a conocer cuáles son los intereses en ese municipio a partir, digamos, del propio desarrollo que ya el municipio tiene o de las potencialidades que tiene el municipio? ¿Cómo funciona esta armonización y a la vez este compendio de intereses desde el municipio hacia la provincia? Sí, te pongo un ejemplo. A ver, sí. En todos los casos, los municipios se plantean como prioridad número uno, lo relativo a la producción, transformación, comercialización de los alimentos. En mi opinión, muy bien puesto, porque esa es la gran prioridad, no solamente de un municipio, sino de toda la provincia e incluso de todo el país. Es obvio, es evidente que en la estrategia de desarrollo provincial, si vas a armonizar intereses, tienes que tomar. Eso es como un asunto que está bastante transversalizado, ¿no? Y entonces, cuando tú estás construyendo cuáles serían entonces las prioridades de ese nivel provincia y mirarte para los municipios en siete de ocho que conforman esta provincia, está con estas propias palabras, producción, transformación, comercialización de alimentos, es un fruto de ese ejercicio de armonización, es tomar esa línea. Ahora, Néstor te explicó que también a la provincia le corresponde mirar, uso la palabra mirar para los intereses nacionales. O sea, que la armonización no solamente de los municipios que la integran, sino de esos municipios con las políticas, con los programas y con las prioridades nacionales. ¿Me explico? Sí, a ver, digamos, para ver si entiendo, digamos, por ejemplo, tenemos el pueblo agropecuario Orquita, Orquita pertenece al municipio. Pero Orquita tiene un compromiso nacional. Un balance nacional y pertenece porque está territorialmente en el municipio, pero desde allí se satisfacen un conjunto de intereses, que eso es lo que se expresa en ese constructo que es el llamado balance nacional. Y entonces, ahí tienes el ejemplo de cómo desde un pueblo productivo importante se satisfacen intereses de la localidad, se satisfacen, se intentan, se intentan, no podemos decir que se satisfacen, porque la producción de alimentos resulta todavía insuficiente respecto a la demanda. Pero se intenta satisfacer los intereses de la provincia y los intereses del aporte a otras áreas del país, como es la capital, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un buen ejemplo. Y te está dando cómo un municipio, a la vez que es responsable de sí mismo, también es responsable de otros factores de desarrollo que pueden estar en la provincia o que pueden estar en la nación, cómo mismo ese municipio recibe la energía eléctrica que se produce en otro lugar o el combustible que se produce en otro lugar. Ese tipo de intereses compartidos y armonizados es un asunto que tú no puedes obviar a la hora de construir una estrategia de desarrollo para la provincia. Es inteligente, pregunto, es inteligente dejar esa autonomía en el municipio. Digamos que eso puede contribuir a ese desarrollo integral al que estamos abocados. Tenemos que necesariamente lograrlo. Y lo digo, bueno, retomo el caso de Orquita, pero bueno, estoy pensando, por ejemplo, en Cumanayagua, el lácteo, que es el único lácteo que tenemos en el territorio. Y yo pudiera decir, Cumanayagua, el lácteo es mío, el helado es mío, el yogur es mío. O sea, ¿cómo se logra que esos intereses salgan más allá del municipio y lleguen a un balance que vaya hacia el territorio? ¿Cómo lo establece la estrategia? Bueno, es una pregunta muy interesante y profunda. Intentaremos ahora en el programa responderla de la manera más clara y didáctica posible. Si no, nos sentamos allá en el parque del gobierno y nos conversamos. Pero fíjate, si es inteligente, yo añadiría que es necesario. Es inteligente y es necesario porque, primero, el municipio ya ha sido definido como el eslabón fundamental de todo el entramado institucional cubano. Es que más cerca está del ciudadano y de sus intereses. El lugar donde se suscita diariamente la cotidianidad y la existencia y los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese municipio, históricamente, sobre todo en el periodo de la revolución, no había jugado ese papel. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el hecho de que sea necesario. Pero es inteligente porque durante mucho tiempo, y para decirlo de la manera más criolla posible, el municipio quedó relegado a la función de mero ejecutor, de diseño y de estrategia que se trazaban, por lo general, a un nivel que le quedaba por encima. Uno o dos niveles. Era provincia y nación, quienes tenían la función del diseño. En la función del diseño, no está la función inteligente. Y entonces al municipio se le asignaba la función de ejecutor. Hoy el municipio puede diseñar su propia estrategia y puede emitir política pública a su nivel. Luego entonces, no se concibe un municipio que gestione su desarrollo local si no es inteligente. Y no se concibe una provincia inteligente que no tome en cuenta esta particularidad. Porque de lo contrario, tú condenas a masas de ciudadanos, de dirigentes y de personas que tienen responsabilidades y que tienen muchas cosas que aportar y que decir, lo condenas a la pasividad, a la inactividad. Justamente este modelo ORI lo que pretende es que todos tengamos la capacidad de emprender, de tomar la iniciativa, de pensar, de diseñar. Ahora bien, también es inteligente y que no es mal, interpretemos que es cosa de autonomía. Autonomía no significa que tú te desarticulas. O que yo pretenda hacer lo que a mí me parezca. O que tú interpretes que autonomía es independencia. Claro. Un municipio autónomo es un municipio que se articula con otros niveles. Para su propio desarrollo, no va en contra. Sí, porque tú tienes el actio o aquel tiene este otro recurso y alguien en una mentalidad inmadura podría esgrimir como que eso es un recurso que le compete. Eso no funcionaría así. Y conduciría a una actuación que no es justamente estratégica. Sería una actuación descoordinada, desarticulada, no inteligente. La palabra que usaba antes de si es inteligente o no, a mí me gusta mucho porque justamente a la hora de hacer una estrategia se está imponiendo una racionalidad colectiva, una construcción social donde estamos decidiendo cuál es la prioridad, por dónde sí, si nos movemos en esa elección obtendríamos resultados, hacia dónde están los derroteros en nuestro desarrollo. Ojalá que durante el programa pudiéramos volver sobre este tema porque ahí hay muchas cosas que explicar. A mí me interesa, Nelson, tú lo has dicho, las prioridades. ¿Cómo llegar a las prioridades? E insisto, porque ya le preguntaba a Nelson en otro momento, o sea, ¿cómo se conoce cuáles son las líneas estratégicas de un municipio, de qué tú te nutres, te nutres de las personas, te nutres del conocimiento de sus decisores? O sea, ¿cómo, de qué manera tú llegas a cumplir esos propósitos que tienes pero que además sean los intereses que hay en cada uno de los municipios y que los armonices una vez acá en la provincia? Bueno, como bien ya Carlos estaba haciendo antesala, hay que tener en cuenta que cada municipio elabora su estrategia de desarrollo municipal y va directamente a los análisis, a una problemática, es un diagnóstico del municipio. Mediante consultas, disculpa que te interrumpa, o sea, digamos, mediante consultas con la población, mediante el conocimiento histórico, digamos, del desempeño de sus organizaciones. Se tiene en cuenta el desempeño de las organizaciones, tanto política de masa como las administrativas del municipio, toda la información que tienen ciertas instituciones como lo que es hoy el INOTU, el Instituto de Información, las debilidades y fortalezas detectadas históricamente en el municipio. Entonces, todo eso lleva a un diagnóstico, DAFO, debilidades, fortalezas y amenazas, que van concretándose y que va emanando a partir de ese análisis que hace el municipio, cuáles son, a partir de esos análisis, sus líneas prioritarias para su desarrollo municipal. Ahí hay en cuenta una masa de personalidades, de instituciones, de personas que están vinculadas, ciudadanos, porque el municipio tiene una cosa que no tiene la provincia, que tiene, por ley, tiene una asamblea que puede y están los delegados y conscripciones. Entonces, ahí el voto del ciudadano, la voz del ciudadano está presente. O sea, que la estrategia de nuestros municipios tiene algo que es muy importante, tiene la base social, el ciudadano municipal, como es el ciudadano municipal, el ciudadano local, está en función de esa estrategia. O sea, las estrategias de los municipios, hoy, que tienen nuestros ocho municipios, han tenido una base hacia la sociedad, hacia sus instituciones municipales, que es lo que recoge la provincia en su nuevo rol. Como uno tiene asamblea provincial, tiene otro marcado, otro interés, de armonizar esos intereses a través de un consejo provincial. Entonces, ahí vienen, entonces, los problemas territoriales donde la provincia se coloca. Ahí es donde quería llegar. Y vamos a abundar un poquito más después de la pausa. Usted mantenga la sintonía. Recuerde que está con el mayor impacto de Perla Visión. Pienso que todas las metas que me he trazado para este año, las he podido cumplir. Y pienso que para el próximo año pueda mejorar mucho más en el trabajo, en la vida personal. Para el año 2024, como todos los cubanos, optimistas en salir adelante, en resolver las dificultades y que nos traigan buenas cosas. Que cada cubano siga adelante, que sigan con sus propósitos y que nunca se dejen rendir. Considerando que en este año entrar a la universidad me ha ido bastante bien, una nueva experiencia, con dificultades como todo el mundo y tal, pero para el 2024 pienso que sea bastante mejor y mejor en bastantes cosas. Seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir continuando la historia. En la parte del braille que me gusta muchísimo, quiero ser mi especialista en ese sentido. Quisiera cumplir todas mis metas de estudiar, de seguirme superando cada día más. Para el 2024 pretendo seguir superándome, haciendo la maestría en el mes de septiembre y mejorarme en el puesto de trabajo. Al pueblo cienfueguero que siga luchando como se caracteriza, como el propio himno de Cienfueguero lo dice, una ciudad voluntarios y por lo demás mucha salud. Mucha salud, mucho bienestar y muchos logros. Bendiciones, salud, prosperidad. Primero, decirle al pueblo cienfueguero, desearle muchas felicidades, muchos éxitos en el 2024. Y bueno, y voy a ser abuela de nuevo, que es lo más importante, la familia, mucha salud a los cienfuegueros. Nuestro pueblo cienfueguero que siga trabajando, que con mucho entusiasmo esperen un aniversario más de nuestra revolución, que seamos más consecuentes con los momentos que estamos viviendo para entre todos poder seguir adelante con tanta necesidad que tiene nuestra provincia y nuestro país. Muchas felicidades a todos y la unidad es lo principal. Mucha esperanza, mucha ilusión, mucho amor y mucha paciencia. Esa es falta. Somos los más completos en la información. Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado. Revista Impacto, el mayor informativo de Perla Visión. Retomamos el tema que nos ocupa, la estrategia de desarrollo territorial. Ya hemos avanzado un tanto. Ahora me toca preguntarle a mis invitados, ¿cuánto se ha actualizado esta estrategia? Porque hace unos meses atrás conocí el inicio de estas labores, pero si me remito a estos tiempos, ya no es aquella estrategia, sino que hay inclusiones, hay exclusiones además. O sea, ¿cuánto se ha actualizado y cuánto debe actualizarse un documento de este tipo, que sería un documento rector para lo que nos resta de vida? Bueno, partiendo de lo que dice Jori, este proceso arrancó un 6 de septiembre del 2022, en un acto que hicimos el gobierno provincial, que estuvo la representación de los organismos, de las organizaciones de masa y personal de la sociedad invitado, la prensa. Usted también estuvo invitado. Bueno, rectifico entonces, no fue hace unos meses atrás, fueron hace unos años atrás que estuve con ustedes. Este proceso arrancó de una manera muy bonita y Carlos dijo algo muy importante, que es esperanza. Un documento que si bien es un contexto bastante difícil para nuestro país y para nuestro territorio, hay que entender que se habló mucho de la esperanza. De la esperanza, lo que significa construir algo diferente y que cambiara la manera del desarrollo del territorio. Y ahí ha avanzado. Nosotros, a partir de ese diseño y todas las comisiones de trabajo, por las diferentes comisiones que se crearon bajo las órdenes del gobernador, las resoluciones, que dieron paso a comisiones que trabajaron con la información de la administración, con la opinión desde el ciudadano, desde la ciencia, desde los municipios, amonizando esas estrategias municipales, nos permitió ir conformando un primer documento que ha tenido durante finales del 2022 y durante 2023, sucesivas transformaciones, más de seis documentos, o sea, ahí ha habido seis versiones. Esta última, la séptima, es la que consideramos como la más acabada, porque recoge términos como la igualdad, la equidad de género, que está presente ahí. El problema de la racialidad, un tema que también tenemos que seguirlo profundizando, pero que está la amonización con los municipios, la vinculación del gobierno basado, que gestiona la ciencia y la innovación, el vínculo universidad-gobierno, son elementos que han sido, que han ido nutriéndose poco a pozo, a partir del 6 de septiembre, y que tiene un momento de mayor ajo, después, el 14 de septiembre del 2023, cuando en Exposur, que si bien ha sido una de las cosas más importantes que tuvo Cienfuegos a fines del año pasado, donde se inicia un proceso de socialización. Que me estás adelantando los acontecimientos. Pero bueno, es que... Que me estás adelantando los acontecimientos, y yo quiero que antes de llegar a Exposur, que yo sé que ha marcado un hito en la provincia. Un hito en la provincia y también con la estrategia. Quisiera saber, y por supuesto compartirlo con los televidentes, digamos, cuáles son... Me mencionabas algunos aspectos que están contenidos, y que se han ido, digamos, incluyendo, mejorando. Por ahí va el término, pero, a ver, por ejemplo, me dejaste... O sea, no escuché, por ejemplo, todos los proyectos de desarrollo local, digamos, las MIPIME, o sea, todo este aporte a la economía que hacen estos llamados nuevos actores económicos, también están incluidos en la estrategia. Exactamente. Están dentro de la estrategia. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo una estrategia que es inclusiva, de participación y que recoja los intereses de nuestra provincia, ellos forman parte de ese entramado económico, de ese sistema económico que hoy estamos construyendo, y que forman parte de él. No es relegar a la empresa estatal socialista, sino que es un componente más en ese proceso, en ese entramado de buscar el desarrollo, donde las MIPIME y estos nuevos actores económicos que entran a nuestro concepto, que es más amplio dentro de la estrategia, están articulados. Y además, nuestra dirección tiene un departamento que es para la atención a estos actores económicos, y ellos juegan un papel, un rol, que lo hemos visto, lo hemos identificado, y que van a estar presentes en los futuros programas y en las futuras políticas que va a tener la estrategia. Carlos, no sé si me salgo del tema de la estrategia de desarrollo territorial, pero, bueno, Nelson me daba el pie a otro pensamiento. ¿Cómo estimular o cómo definir una estrategia de desarrollo para la empresa estatal socialista, que no es que pierda protagonismo porque no lo puede perder, pero que tiene una competencia a veces hasta desleal por parte de estos nuevos actores económicos? Hoy es el día de las preguntas profundas y complejas, ¿no? Estamos conversando, te dije, en el patio del gobierno. Es muy interesante, fíjate, es muy interesante. Pero, organizar bien la idea y darte la respuesta, yo creo que hay que retomar una idea muy bonita que Nelson acaba de apuntar, y es que si la estrategia es inclusiva, eso no es solamente porque incluye a hombres y a mujeres, porque incluye a todas las personas sin distinción de etnia, ni raza, que incluye también a las personas que estén en situación de discapacidad, sino porque incluye a todos los actores. Que, te lo digo así, no por gusto, porque durante mucho tiempo pensábamos que actores, para hacer una estrategia, eran solamente los estatales, la empresa y la unidad presupuestada. Claro, que en el 2022 no teníamos el desarrollo que tienen estos momentos estas fuerzas productivas. No, teníamos el desarrollo, ni teníamos lo que propicia también una estrategia que a veces no se valora bien, y es que tú haciendo una estrategia, conoces mejor tu territorio, tienes que profundizar más en tu territorio. Y hoy nos hemos dado cuenta que el estado en que está el sistema de producción de bienes y servicios, la llegada de esos nuevos actores, como todavía le llamamos, es también un factor que incorpora que incorpora ciertas perspectivas. Por ejemplo, por lo tanto tenemos un sector primario, que es donde se produce la papa, donde se produce el plátano, donde se produce la leche, donde se produce la carne en estado primario, y después debiéramos tener un sector secundario que transforme esa producción primaria. Pero ahí empiezan los principales problemas. No siempre la producción primaria es transformada por ese sector industrial. Es más, las industrias más célebres que tienen cienfuegos no están asociadas a un recurso primario existente en el territorio. La refinería no refiere a un petróleo de producción cienfueguera. La termoeléctrica no funciona con materias primas producidas en la localidad. Ahí podríamos exceptuar, porque la geominera está aquí en el territorio, a la gran fábrica de cemento. Los demás no forman parte en esta lógica que te estoy explicando de un sistema productivo territorial. Y esa es la esencia de las MIPIME, precisamente, de darle valor al hallado a esas producciones. Las MIPIME, aun cuando todavía, y eso no sería de la absoluta responsabilidad de ellas, a veces los ciudadanos, todos nosotros, nos quejamos de alguna situación que tenemos en la existencia cotidiana y culpamos a las MIPIME de esto o de lo otro. Pero yo te diría que ellas no son totalmente culpables, porque las MIPIME no llegan tampoco sacadas de un sombrero de un mago. Eso obedece a ciertas lógicas y a la estrategia de resiliencia que el país tiene trazada. Pero las MIPIME se están situando más hacia el sector terciario. Y tú me preguntas a mí, ¿dónde está uno de los caminos, una de las brechas, porque nos tenemos que coger para desarrollar este territorio? Está en el desarrollo de ese sector, que es donde está la famosa economía de servicios y de valor añadido. Y entonces ellas juegan ahí un papel importante. Ahora, la empresa estatal y cómo ella compite con el otro sector. Esa es una pregunta interesante, Ori. Sí está previsto en la estrategia. Lo que pasa es que la estrategia tiene, como diríamos, distintos momentos. Un momento puede ser establecer la visión, pero es un momento de trazar el sueño, que tampoco sale del sombrero de un mago. Hay una serie de técnicas que se utilizan, sobre todo académicas, con la gente de la universidad que tiene una participación y una implicación en esto grandiosa, grandiosa, digna de reconocer. Pero tú no puedes desconocer que la visión es como ir al 2033, que es el horizonte de la estrategia, y virar al presente para hacerle el cuento a los demás. Vemos una provincia que estaría en tal momento de su desarrollo. Ese es un momento de mayor generalidad. Pero hay un momento donde tú empiezas a aterrizar. Y es, por ejemplo, cuando estás construyendo los programas o las políticas públicas, y ahí tienes que particularizar más en estos asuntos. Hay un programa, va a haber un programa dentro de la estrategia concebido para el desarrollo industrial de esta provincia y el desarrollo empresarial de esta provincia. pero no puede ser replicando el viejo modelo en el cual en el cual el municipio estaba carente de empresas. El municipio típico de Cuba, no hablemos de Cuba, hablemos de Cifo, que es lo que nosotros dominamos. Sí. Tiene una empresa. Tiene una empresa, que es la de comercio y gastronomía. Y muy rara hoy el municipio tenga una segunda empresa. Hoy está en formación un sistema empresarial agroindustrial municipal. Yo he sido designado para representar a la Dirección de Desarrollo y Territorial en ese proceso junto con economía y planificación con otros factores de manera tal que vayamos dotando a esos municipios de la base con la cual ellos pueden ejercer la autonomía. Muy difícil ser autónomo si tú no tienes con qué. Y entonces en ese programa fortaleciendo esa base empresarial primero que en ninguna otra parte en el municipio abrió un programa para fortalecer el papel de la empresa estatal que en muchos casos es insustituible y que ella no se va a fragmentar en MIPIMI de ningún tipo. Ya. Nelson, todavía no vamos a hablar de Exposur porque antes quiero preguntarte algo y es la estrategia por supuesto entonces nunca va a ser un documento terminado. No, la estrategia en sí es un documento flexible, un documento que se actualiza a partir de su puesta en práctica su aplicación las mismas dinámicas del desarrollo que se van dando y las mismas complejidades que pueden existir las contradicciones en ese proceso de construcción en que estamos genera nuevas oportunidades que son retomadas y articuladas en el texto o sea que es un texto que permite una flexibilización como bien lo dice cada un año cada año usted puede hay cosas que sí puede que no pero usted tiene la posibilidad en el mismo proceso de gestión de tener una herramienta que gestiona y que pueda ser flexible y modificar para mejorar y impulsar ese desarrollo ese derrotero para eso es la estrategia no es un documento esquemático no es un documento que lo guarde un documento de gestión para decisores o sea puede venir otro gobernador otro periodo de mandato pero ese está el documento el documento se actualiza constantemente y le permite a los gestores tener entonces algo por donde regir el desarrollo que es lo que queremos o sea que la estrategia en sí no es un documento esquemático ni dogmático es un documento flexible para los decisores digamos que encontramos una brecha de petróleo aquí en Cienfuegos ahora eso sería lo mejor que nos pudiera pasar bueno si nos puede pasar pero eso va entonces a esa estrategia como lo vamos a utilizar exactamente tomando las decisiones viendo los decisores como mirando primero el país que es interés del país cuáles los intereses de los municipios puede que esa venta se encuentre en un municipio pero la provincia entonces tiene un interés más supramunicipal y mirar con el país entonces hay que hacer un programa o hacer un programa o se va a hacer una política pública territorial para amonizar con el país y que eso tenga un beneficio hacia la población sin fuera eso lo permite la estrategia y eso lo permite el documento que es flexible llevarlo entonces a un consenso en el consejo provincial donde están los ocho municipios con sus presidentes vicepresidentes e intendentes y en ese consenso con el gobernador como principal figura de la provincia se llega a ese consenso por eso es un documento importante a tener en cuenta nos quedan algunos aspectos por atender y por explicar a los televidentes pero hagamos una pausa y de regreso seguimos hablando de la estrategia de desarrollo territorial de Cienfuegos mantenga la sintonía espero arrancar 2024 con un poco más de conocimientos adquiridos en la rama en la que me encuentro ahora como gestor de proyectos y si pudiera expandir y alcanzar los otros horizontes dentro de esta misma rama es decir en desarrollo pues que sea bienvenido las expectativas siempre tienen que ser para bien para superarnos superarnos y anteponernos a las adversidades que puedan venir y aplicar las cosas buenas para la familia para mis compañeros de trabajo para el país para el mundo esa es la expectativa como puede ser otra la superación siempre Tengo como objetivo mejorar mi labor como editor y tengo propuesto terminar mi carrera en la universidad Aprobar el segundo año y no sé seguir cantando en la universidad me gustaría Continuar con una obra o con un año que recién finaliza y entonces poder lograr nuevas expectativas en cuanto a mi superación en cuanto al desarrollo profesional en cuanto a todo un trabajo de desarrollo local en el centro con los nuevos proyectos Quisiera mantenerme trabajando aquí en el canal pese a mis 66 años cumplidos quisiera ver a mi hija a mi nieto a mi yerno que no están en Cuba pero tengo muchas ganas de verlo y puede ser que el año que viene estén aquí esa sería mi mayor alegría y seguir cosechando éxitos aquí en por la visión seguir trabajando y que mi familia seguir con ella contribuyendo de la forma que contribuyo que a pesar de haberme retirado me recontraté para seguir aportando a la sociedad porque todavía siento que estoy en la mejor forma y en la mejor capacidad si desea orientarse y estar informado este es el camino revista impacto con la visión de la realidad usted coincidirá conmigo en que la feria internacional Exposur marcó un hito en el territorio aunque a los medios de comunicación nos queda la deuda de ofrecer muchos más detalles de cuánto ha ocurrido posterior a Exposur pero aquí hoy en el mayor impacto de Perla de la Visión yo voy a hablar de Exposur y cuánto representa Exposur para digamos perfeccionar definir líneas estratégicas de desarrollo Exposur el 14 de septiembre fue un momento para nosotros importante fue un momento en que por orden del gobernador inicia el proceso de socialización de este documento de planeación estratégica que se vino construyendo con la academia con los sectores de la administración y que fue muy importante se empezaron a generar una cantidad de opiniones de personas organismos instituciones a partir que se fue socializando este documento y que nos permitió llegar a un consenso importante de opiniones que culminaron en el 1 de noviembre con el taller de concertación donde participaron todos los actores de la provincia instituciones de la sociedad civil personas invitadas por diferentes comisiones económicas productivas la sociedad la institucional la ambiental que permitió entonces llegar a un consenso mayor de opiniones que fueron recogidas y que fue un fruto muy importante que eso de estar datos que podemos darle a la población que se por tanto de instituciones y personas 328 opiniones de esas 328 opiniones en general 168 incluyeron modificaciones al texto de la de la planeación estratégica 150 opiniones por la importancia y relevancia no para el documento sino para política pública territorial y programas fueron consideradas y solamente fueron desestimadas de opiniones esposur sirvió digamos para descubrir potencialidades en el territorio exactamente fue un de potencialidades y de personalidades y de personas que se vincularon a este proceso que fue maravilloso nos dieron otra visión y implicar María Carmen Azurín muy implicada en este proceso profesores de la universidad sumados y que a esta causa como dice mi profe yo lo digo a mi profe a esta evangelización que estamos haciendo al nuevo credo que es el desarrollo territorial el 14 de septiembre marcó un hito y fundamental y ahí están los resultados que hemos ha sido mi profe también para entender la estrategia así que tiene usted la palabra no esto Boris en Exposur tú coges a un empresariado local de cualquier tipo porque ahí estaban todos toda la forma de gestión todas las empresas y la pones en contacto con empresarios de otras partes de Cuba y ojalá que otras partes del mundo con la finalidad de cerrar tratos como de hecho ocurrió la pregunta aquí es la siguiente ¿podría hacerse de ese proceso un proceso efectivo provechoso etcétera sin estrategia entonces ahí viene lo que Néstor te está explicando un acto número uno que ocurre en Exposur que ocurre el mismo día inicial el día 14 de septiembre es la presentación de la estrategia y de hecho nosotros fuimos testigos de cómo muchos empresarios incluyendo algunos cubanos residentes en el exterior se acercaron a este acto de presentación de la estrategia como después que terminó el acto formal continuaron conversando con nosotros porque eso es un poco coger cuáles son las ideas que tienen el gobierno y que tiene el gobernador y que tiene el consejo provincial en su panel de mando para dirigir el desarrollo de esta provincia y sin eso tú un poco que pierdes la orientación yo creo que la estrategia le va a sumar a la provincia y ojalá que ocurra como sé que está ocurriendo le sumen a todas las provincias del país nuevas ideas para aprovechar oportunidades conocidas oportunidades o potencialidades que las tenemos pero no las hemos puesto en valor e incluso potencialidades que no hemos descubierto como te decía ahorita tenemos que estudiar más el territorio lo conocemos mejor y ya no solamente lo conocemos sino que lo reconocemos y lo interpretamos y eso está ocurriendo con el proceso de la estrategia y eso ocurrió en Exposur rápidamente me interesa algo y es la preparación digamos de escenarios ante la conformación de esta estrategia y estoy pensando quizás en los riesgos en los peligros que puedan existir o que puedan aparecer en la medida que avanzamos digamos en los procesos de creación de bienes y servicios están contemplados también esos riesgos esos escenarios en la estrategia de desarrollo se utilizaron herramientas propias de una disciplina que se llama la prospectiva hay un señor francés muy conocido porque puso en boga esa metodología la usamos identificamos un número bastante grande de treinta y tantos escenarios de los cuales nueve de ellos por criterio experto se definieron como los más probables y de esos nueve hay uno de ellos que se definió como el escenario apuesta el escenario apuesta aquel que se consideró que era el que se iba a dar pero efectivamente en esa técnica de construir escenario tú te das cuenta que en la visión te decía ahorita tú vas al 2033 pero cuántas vicisitudes cuántas modificaciones cuántas vetas de petróleo entre comillas podrían aparecer en lo adelante que modifique lo que tú pensaste en el 2023 y eso solo se puede hacer con estas técnicas de anticipación en el tiempo que siempre supone una estrategia que es una visión a futuro y se hizo mediante la construcción del escenario ¿cuándo conoceremos digamos la última versión de la estrategia o no voy a decir la última porque ya dijimos que esto no era un documento acabado digamos la una versión más completa de la estrategia ¿cuándo públicamente la podremos conocer? a la altura de octubre con con buen tiempo estará ese documento ya completo en el entendido que ya tiene todos los los componentes por ejemplo ahora viene la construcción de la política pública territorial después vendría la construcción de los programas programas que ya están identificados a nivel de rótulo pero lo que tiene para adentro todavía no está construido a la altura de octubre 2024 y ese es el momento en que nosotros podríamos decir mira el documento aquí está terminado pero ahí empieza la implementación y la implementación supone la evaluación y la evaluación supone introducir correcciones cuando las cosas no te salieron como tú las pensaste el primer día y por eso en eso te dice que es un documento flexible que va a estar automodificándose pero si tú estás pensando en cuando tenemos un documento que entregarle a ese empresario que vino a Sposur o a ese diplomático eso debe finalizar en octubre de este año aproximadamente por supuesto que entonces bueno ya me lo acabas de decir es un documento que no me vas a entregar para que yo lo guarde en una gaveta sino que es un documento al que tengo que ir necesariamente todos los días un documento vivo que va a servir para la gestión cotidiana y por si no lo había dicho no me lo perdono que te orienta mucho la gestión de gobierno hacia el ciudadano tendremos mucho todavía de que hablar sobre la estrategia de desarrollo territorial en Cienfugos pero bueno lamentablemente el tiempo se nos ha terminado así que muchísimas gracias por habernos acompañado la invitación está hecha para cualquier otro momento volver a hablar de la estrategia en otro momento así que usted amigo televidente gracias por habernos acompañado recuerde que este es el programa de mayor impacto en Perlavisión regresamos la semana próxima no falte a la cita jueves 4 y 45 de la tarde para mí Martí es revolución es humanismo yo soy estudiante de medicina y siempre tengo presente este valor a la hora de desarrollar mi profesión también Martí es guía guía de ese pueblo cubano de nuestras ideas de nuestro modelo político económico y social porque sabemos que un error en Cuba es un error en América un error en la humanidad como él bien nos diría y vivimos en un contexto histórico actual en el que el capitalismo retoma sus más brutales formas de opresión hacia nuestro pueblo y nosotros como jóvenes martianos debemos dar esa participación ese orgullo a Martí de a dónde vamos y quiénes somos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. La carrera de educación especial se estudia en la sede pedagógica Conrado Benítez de la Universidad de Cienfuegos. El maestro especializado en esta enseñanza da solución a los problemas relacionados con el proceso educativo que dirige desde las instituciones para la educación e instrucción de escolares que presentan necesidades educativas especiales con diferentes grados de complejidad y la coordinación del sistema de influencia que ejercen la familia y las instituciones comunitarias. El programa de estudio permite la formación de un profesional de alta competencia. Si necesitas mayor información sobre esta especialidad que requiere de amor y entrega, puedes dirigirte a la sede pedagógica Conrado Benítez, Siden Avenida 20, Reparto Laredo, Punta Gorda Cienfuegos o comunicarte al teléfono 4351 3612. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!